Música Simples gestos diarios para mejorar tus glúteos. Los glúteos, los siempre descuidados por el día a día, la rutina, la presa, la silla o el sofá. Un poco de entrenamiento nos vendrá bien para fortalecerlos y tonificarlos. Y es que con unos simples gestos diarios verás como los glúteos caídos pasan a mejor vida. No dejes pasar estos simples trucos para mejorar tus glúteos de una vez por todas. Evita el ascensor y sube más escaleras. Un básico que por desgracia cada vez está más en desuso. El ritmo de vida que llevamos unido a la pereza provocan que el pulsar el botón del ascensor sea ya un automatismo. Empieza a pasar de ello y a subir y bajar escaleras con frecuencia. Aprovecha las rampas. Caminar con inclinación también incide en nuestros glúteos ya que nos ayuda a flexibilizarlas. Anda de puntillas o sobre los talones. Con solo unos minutos al día, andar de puntillas y sobre nuestros talones harán que mejoren nuestros cuadríceps y glúteos. También mejorará tu estabilidad al exigirles un poco más de esfuerzo a tus tobillos. Recuerda, unos minutos son suficientes. Aprieta tus glúteos de vez en cuando al estar sentada. Un simple gesto que puedes realizar de vez en cuando. Simplemente trata de recordarlo todos los días y aprieta unos segundos mientras estás sentada en el sofá, en la oficina, en el coche o en el bus. No estés más de una hora sentada en el mismo sitio. Aunque te pases horas en una oficina, no es excusa para que te levantes de vez en cuando y estires las piernas. Estar sentada demasiado tiempo favorece la acumulación de grasa y la aparición de celulitis y estrías, además de empeorar el tono físico de nuestros glúteos. Usa el agua fría en la ducha. Al igual que en el caso del ascensor, el agua caliente mientras nos duchamos también es un automatismo. No es que te digamos que uses el agua fría de la ducha todo el tiempo, sino que bajes un par de grados la temperatura y que finalices con una ducha de agua fría en tus piernas y glúteos. Al principio te costará, pero con el tiempo se convertirá en una rutina. Así mejorarás la circulación y la piel estará más tersa y tensa. Recibe masajes. No tienen por qué ser todos los días, pero recibir un masaje puntual de manos de un experto fisioterapeuta de cada dos o tres semanas estimula la circulación. Destensa los músculos y nos facilita el entrenamiento. Sal a caminar todos los días al menos media hora. La vida sedentaria que llevamos hace que nuestro tono físico se resienta, así que procura caminar al menos media hora al día. Baja del bus, sal a pasear, aparque el coche un poco más lejos del trabajo, cualquier cosa para sumar el mínimo de media hora recomendable. Prescinde de productos milagrosos. Desconfía de todo lo que se venda como un milagro para tus glúteos. Antes de probar algo nuevo, pregunta. Investiga su procedencia y deja de aconsejar por profesionales de estética que estén colegiados. Déjales descansar al menos un día entre entrenamiento y entrenamiento. Tus glúteos necesitan un respiro después de un entrenamiento intenso, así que te recordamos la máxima que debes aplicar para cualquier grupo muscular. Deja al menos 48 horas de descanso entre cada jornada de entrenamiento que implique a tus glúteos. Evitarás así posibles lesiones, agujetas y estarán mejor recuperados para la siguiente sesión. Gracias por ver el video.